Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, todo lo bueno llega a su fin, todo lo bueno se acaba en algún momento y hoy es el último día de análisis de Dominaria unida a la nueva colección de Magic. Me ha parecido una colección espectacular, divertidísima, precisamente ayer al final del vídeo os lo comentaba junto a otras cositas interesantes y hoy nos toca ver los artefactos, las cartas incoloras que nos hayan artefacto y las tierras y a la parte final de todo este análisis que ha sido extensísimo como siempre, como es inevitable, siempre nos vamos a 6-7 horas analizando una colección porque es lo mínimo que tienes que dedicar para analizar correctamente en su justa medida una colección de Magic. Y ya digo que ha sido una experiencia única, incomparable y la he disfrutado como siempre y es una de las señas de identidad de este canal, los análisis de colecciones. Ya sabéis que bueno, pues es desde un punto de vista totalmente subjetivo, humilde y sobre todo como no puedo aportar quizás la calidad de contenido que te puede aportar un jugador profesional de Magic, uno de los mejores jugadores de la historia o gente de ese estilo, lo que sí que voy a aportar es mi humildad y mi sorpresa cuando veo las cartas por primera vez porque las voy a haber visto todas las cartas que vamos a leer en el día de hoy y todos los días previos por primera vez en mi vida porque no he estado atento a los spoilers, porque bueno, me gusta sorprenderme y que os sorprendáis conmigo y que esto sea una experiencia compartida. Imaginad que estamos todos sentados alrededor de una hoguera y estamos viendo por primera vez las cartas todos juntos y comentándolas y disfrutándolas. Así que por eso, debajo del vídeo en los comentarios, pues espero vuestras opiniones acerca de lo que voy comentando, de las cartas que vamos viendo y todo eso. Y por supuesto, dadle like al vídeo, suscribíos si es que no lo estáis, compartidlo con vuestros amigos. Si le dais a la campanita, además, es posible que YouTube os notifique cada vez que subo un vídeo nuevo. Y nada más, vamos al lío, vamos a terminar ya con esto. Desgraciadamente me da muchísima pena, pero ya digo que a partir de mañana que toca mazos, 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 mazos nuevos de estándar que sé que lo estáis deseando ver. Bibliotecario automata, por 3 es un 3-2, cuando entra en juego adivinas 2. Constructo, criatura artefacto, muy muy flojita, es una carta que casi ni para limitado sirve. No es una carta diseñada para construido por pocas estadísticas que tiene. Bajel Aureo, bueno, Bajel Pirata que llaman. Bueno, quien sepa la canción del pirata. Por 4 es un 3-6, es un vehículo que se tripula solo por uno, es decir, tienes que girar criaturas suficientes como para sumar fuerza al menos igual a uno. Y entonces este vehículo se convierte en una criatura. Ya he explicado lo que son los vehículos, ya no lo voy a explicar más veces porque se da por hecho que es una cosa que deberíamos saber de hace muchos años. Y que además está aquí explicada. Bien, siempre que ataque, exhibe a cada criatura que lo tripuló este turno y la regresas al campo de batalla giradas bajo el control de su propietario al comienzo del paso final. Diréis, ¿y eso? ¿Para qué sirve esta carta? ¿Qué sentido tiene? Pues tiene utilidad con cartas de habilidades de entrar en juego. Si yo tengo criaturas que al entrar en juego hacen cosas, estoy deseando tripular este Bajel con esas criaturas para que salgan del juego, vuelvan a entrar en juego al final del turno y vuelvan a disparar sus habilidades de entrar en juego. Por ejemplo, cuando esta criatura entra en juego, robas una carta. Cuando esta criatura entra en juego, ganas dos vidas. Bueno, pues eso. Y además lo que os he dicho, tripular quiere decir gira criaturas suficientes para al menos sumar fuerza a uno. Que puedes sumar si quieres fuerza a 27, puedo girar 24.000 criaturas, darle fuerza a 30 millones a esto, tripularlo con 30 millones y también tripularía el Bajel. Saldrían del juego todas las criaturas y al final del turno volverían entrando en juego de nuevo, ¿no? Así que la carta no es muy buena porque por 4 es un mísero 3-6. Lo que es bueno es su habilidad de tripular y eso me da una pequeña opción a que esto se llegue a jugar en mazos con criaturas con habilidades de entrar en juego. No es tan terrible para ese tipo de mazo. En general la carta no es buena, pero yo que sé, puede llegar a haber juego en ese tipo de mazos. Herencia del héroe por 2 es un equipo que da más 2-1 la criatura equipada. Se equipa por 2, por cierto. Y además, si la criatura es legendaria, tiene arrollar y prisa. No está mal arrollar, prisa y más 2-1 por 2 y por 2, pero no es suficiente para construido. Es una carta buena, muy buena en limitado porque va a haber muchas legendarias en esta colección. Pero creo que es una carta flojita para lo que son hoy en día los equipos que se pueden jugar en estándard. Así que bueno, una carta interesante pero que no llega al corte de construido. Tablilla inscrita por 1. Cuesta otro más girarlo y activarlo. Y además sacrificarla. La juego por 1 y por 1 la giro, la sacrifico. Y pago 1 y muestro las 5 primeras cartas de mi mazo. Las muestro, ¿eh? Pongo una carta de tierra entre ellas en mi mano y el resto en el fondo del mazo. Si no pusiste una carta en tu mano de esta manera, robas una carta. Tablilla inscrita. O te da una tierra de entre 5 cartas del top o simplemente robas una carta. No es mala esta carta, esta tablilla inscrita. Esta tablilla inscrita va a ver el juego. Me gusta este tipo de cartas porque mucha gente pensará que no es buena, que esto es injugable, que esto no vale. Si no vale para nada, si no hace nada, hace más cosas de las que parecen. Es el típico artefacto que te llena la mesa de artefactos. Para las sinergias que puedan ser. Los artefactos siempre son útiles para muchas cosas. El mero hecho de que estén en juego o de que los juegues. Luego, además tiene una habilidad que es buena, es buscarte tierras. La tierra que necesites, pensada en el tema dominio de esta colección, de necesitar 5 tipos de tierras básicas en mesa para hacer cosas buenas. Entonces te puedes buscar justo el trioma que te faltaba y te da 3 tipos de tierra que necesitabas. Porque dice cualquier tipo de tierra, dice tierra básica. Espérate, vamos a leerla bien. De tierra entre ellas, o sea, cualquier tierra. Eso es muy bueno, ¿eh? El hecho de que no diga tierra básica es muy bueno. Sí, te la ponen en tu mano y qué, pero si es que necesitabas esta tierra. Vale. Y luego, además, que no quieres tierra, dices, pues la ciclo. He pagado dos semanas, sí. Pero he sacrificado un permanente, además para mazos de sacrificio a lo mejor es útil, para robar una carta. La he ciclado por dos de mana. Se cicla por dos de mana esta carta. El hecho de que se pueda ciclar por dos de mana, pagas uno para jugarla y otro para sacrificarla, y has robado una carta. La has ciclado por dos. Es una carta ciclable, por tanto, es una carta que puede entrar en cualquier mazo. Que no la quieres, te la quitas de en medio y ya está por dos de mana. Y robas otra. Comprimes mazo. Profundizas en tu mazo. Es una carta muy buena y va a haber juego en muchos tipos de mazos. Y dices, ah, si es malísima, no es tan mala. Esa carta es útil. Códice de Yoda. Por cinco, artefacto, pagando cinco y girándolo, robas una carta. Te cuesta uno menos por cada tipo de tierra básica entre las tierras que controlas. Ahí está el volumen de Hayendae. El tomo. Solo que este es el Códice de Yoda. Si tienes dominio, se activa por cero. O sea, por cinco la juegas. Y por cero robas una carta. ¿Es suficiente para que eso llegue a jugarse? Fijaos que ni a un pagando cero por su habilidad activada, ¿eh? Creo que la carta no es demasiado buena. Creo que ni siquiera teniendo el dominio completo de los cinco tipos de tierra básicos la puedes llegar a aprovechar suficiente porque hay que pagar mucho maná para un permanente que simplemente te va a dar una carta por turno. Es que hoy en día se pide más. Se pide más a una carta que tenga más poder que esto. Así que creo que es una carta que no es buena. Silex de Karn por tres. Artefacto legendario. Ojo que es mítica esta. Las míticas suelen ser más poderosas. Entra al juego girado este artefacto. ¿Vale? Los jugadores no pueden pagar, no pasa nada, generalmente los artefactos porque estén girados no dejan de hacer sus cosas. ¿Vale? Salvo que lo indiquen. Los jugadores no pueden pagar vidas para lanzar hechizos ni para activar habilidades que no sean habilidades de maná. ¡Wow! Esta segunda habilidad es bastante buena. Porque hay, aunque no le parezca, hay muchas habilidades que exigen pagar vidas para poder activarlas. O lanzar hechizos, ¿vale? Para pagar vidas. Por ejemplo, los manás pirexianos. El maná pirexiano es un maná que se puede pagar con vidas en lugar de con maná normal, ¿no? Entonces esto impide pagar vidas para lanzar hechizos o para activar habilidades de esa manera. Vale, está guay. Está guay. Esta segunda habilidad no es buena contra todos los mazos, pero es una habilidad que es decente contra ciertos mazos. Vamos a lo importante que será la última parte, me imagino. Bueno, pagando x, girándolo y exiliando el xilex, destruyes cada permanente que no sea tierra. Con valor de x o menos activa esto solo como un conjuro. ¡Ay! Que es una piedra del olvido, disco de Nevinirral. Esta carta es buenísima. 100% jugable. El turno que entra en juego no puedes activar su habilidad, ¿vale? Por eso dice lo de que entra girada. Pero tiene una segunda habilidad que es interesante porque va a impedir pagar vidas, aunque también te afecta a ti. Pero bueno, supongo que la idea sería fastidiar al rival más que a ti. Y la última habilidad es muy buena. Es muy, muy buena. El mismo turno que lo juegas no vas a poder activar nunca esa habilidad porque entra girado, salvo que tengas alguna forma de enderezar artefactos, cosa poco habitual. Pero la carta es muy buena y va a haber juego 100% seguro porque esta es una carta, además, en múltiples formatos. O sea, pagas X y lo giras y exilias todos los permanentes que no sean tierra de coste de X o menos, sea el tipo de permanente que sea. Y además los exilia. No os dice los destruye o cosas del estilo. No, no, los exilia para que no haya problemas. Habilidad que, lógicamente, como suele ser típico en este tipo de cosas, no puedes activar como a velocidad instantánea o cuando te dé la gana, sino solamente como a velocidad de conjuro. En cualquier caso, la carta es muy buena. Es de momento la mejor carta artefacto que hemos visto en la colección. Ojito, que esta no me parece tampoco mucho peor en la tablilla inscrita. Y, bueno, pues una de las mejores cartas de la colección probablemente también. Muy buena carta, este Silex de Karn. Vuelven efectos tipo Disco de Neviniral a estándar. Meteorito, por 5, artefacto. Cuando entra en juego hace 2 daños a cualquier objetivo, lo cual es bueno para una carta incolora, aunque tenga un coste un poco alto, y luego da mana de cualquier color. Nada, la carta está bien su habilidad, pero es para limitado si acaso. Es un artefacto demasiado caro para lo que hace. Es una carta floja para construido y nunca la veréis jugar en construido. Bueno, tenemos una reliquia. Esta reliquia es nueva. Ha habido varias reliquias a lo largo de la historia de Magic y todas se han jugado en estándar. Normalmente las reliquias son artefactos de coste 3 que dan mana de cualquier color y con una habilidad adicional. En Magic, en estándar, los artefactos jugables que dan mana y que son buenos suficientemente para ser jugados suelen ser coste 2. Para que sean coste 3 y den mana y sean jugados, tienen que tener una habilidad extra adicional que sea buena. Y en estándar tenemos referentes recientes que se han jugado, por cierto, además de coste 3. O sea que hay muchísimos ejemplos que podéis ver de estos últimos meses. Bien, dice, gira una criatura legendaria enderezada que controlas para agregar un mana de cualquier color. ¡Guau! Es muy bueno esta reliquia de leyendas con criaturas legendarias. Porque puedes girar cualquier cantidad de criaturas legendarias que controles para dar cualquier cantidad de mana de cualquier color. Así que esta carta va a ser buena y va a haber algo de juego en mazos de criaturas legendarias. Ya está, así de sencillo. Como casi todas las reliquias acaban viendo juego, esta seguramente también acabe viendo juego. Es bastante decente. Automata de mana recuperado. Por 2 es un 1-3, criatura artefacto, constructo, que pagando un mana agrega mana de cualquier color. Activa esto solamente una vez por turno. Estas cartas son lo que llamamos filtradores de mana. Cualquier color lo puedo convertir en cualquier color gracias a esta criatura. Pero no son buenas para estándar. Porque en estándar hay muchas formas de generar mana del color que necesitas. Ya sea por las tierras, buscándote las tierras o generando el mana de otras maneras. Generándolo, porque esto no genera mana. Esto cambia el color de un mana por otro color. Esta carta tiene algo más de interés en limitado. Porque en limitado es más difícil acceder a esas combinaciones de colores o a las tierras que necesitas. Pero el construido es demasiado floja para ser jugada. Centinela muralla. Por 4 es un 1-3 con defensor. Es decir, que no puede atacar. Cuando entra en juego, puedes buscar en tu mazo una criatura con habilidad de defensor, mostrarla y ponerla en la mano y luego barajar flojísimo. Por 4 solamente es un 1-3 que ni siquiera puede atacar. Eso sí, entra en juego y te busca otro muro, otro defensor. Pero no es suficiente para que esto sea jugable. Por mucho que tutoree. Es cierto que tutorea, ¿vale? O sea, me sorprendería muchísimo que esto, por el mero hecho de ser un buen tutor. Es un tutor. Los tutores siempre tienen ahí una posibilidad de ser jugados. Si en algún momento de la historia de Magic alguien quiere buscarse una criatura, usa un defensor, lo va a poder hacer con esta carta. Pero no creo que eso vaya a ocurrir nunca. Loto imperecedero. ¡Uy, un loto! Los lotos suelen dar mana de 3 colos. O sea, 3 manas de cualquier color. Generalmente es lo que hacen los lotos. Vale, este por 5. Artefacto legendario. Entra girado, cosa que también ha pasado últimamente con algunos lotos de estos. ¡Agrega 5! ¡Guau! Esta carta es jugable. Y diréis, bueno, porque cuesta muchísimo. Entra girado, ni siquiera te da mana al mismo turno que lo juegas. ¿Sabéis la cantidad de formas que hay de enderezar artefactos? Este artefacto es uno de... O sea, da tantísimo mana que es un artefacto que merece la pena meterlo en un mazo en el cual sea factible enderezar artefactos. Y aún así, es que da 5. Al siguiente turno tienes 5 manas de todos los colores. Esta carta es legendaria. Es una pequeña pega que tiene. Pero bueno, esta carta algo de juego va a haber. No sé si va a encontrar un mazo que la quiera. Pero es fácil que encuentre un mazo que pueda abusar de ella y utilizarla. Y lo que digo siempre. No digo que sea buena porque sí. Lo digo porque tenemos otros ejemplos similares en la historia de Magic y han visto juego. Para empezar, el primero de ellos, el loto de Ropel, que era un artefacto por 5. Daba 3 manas de cualquier color. Solo que ese ya entraba directamente enderezado, si no recuerdo mal. Y ese se jugó bastante en diferentes tipos de mazos. De combo, de generación de mana, de rampeo, de lo que sea. Y luego tenemos algunos otros ejemplos similares a este que también han visto algo de juego. Así que este loto seguramente también vea algo de juego. No es la bomba, es cierto. Pero es algo decente. Salvo que no tenga yo ahora mismo en memoria alguna forma de enderezar artefactos. Como haya alguna forma fácil de enderezar artefactos en estándard, esto está roto. Si no hay una forma fácil de enderezar artefactos, pues entonces no. Hacha del vencedor. Por 1, equipo que da más 2 más 0 y que se equipa por 2. Carta súper mediocre, para construido no vale para nada, si acaso para limitado. Bastión radiante, por 1, es un artefacto. Defensor 0-3, mal, empezamos por 1, un 0-3 es poco. Con defensor, es decir, no puede atacar. Es un golem, tampoco es destacable el tipo de criatura. Vamos a ver, pagando 2 hasta el final del turno, la criatura objetivo con la habilidad de defensor gana prisa. Es decir, podría atacar aunque lo acabases de jugar. Bien. Puede atacar como si no tuviera la habilidad de defensor. Eso está mejor. Y asigna una cantidad de daño de combate igual a su resistencia en vez de su fuerza. Activa esto solo como un conjuro. Vale, esta carta es muy mala, pero tiene un mazo en el cual se puede jugar. Que es el mazo de muros. El mazo de criaturas con defensor. Que por cierto, hace poquito, hace 2 o 3 semanas, lo subí aquí al canal en Explorador, ganando bastantes partidas. No sé qué pasa con esos mazos de defensor. Si no sabéis de qué va el tema, buscadlo. He subido muchos mazos de muros. Solemos llamar muros a las criaturas con defensor. Los mazos de muros, aquí en el canal los he subido en muchas ocasiones ya, en diferentes formatos. En estándar, histórico, explorador. Y siempre dan guerra. Nunca son buenos del todo. Pero atracan mucho, sorprenden mucho a los rivales y tienen mucha pegada. Llevan cartas que hacen que las criaturas, que sean 0-3, 0-4, 0-5, puedan atacar. Y que puedan atacar con su resistencia. O sea, que si esto tiene resistencia 3, puede atacar con fuerza 3. De hecho, este bicho, este bicho de por sí, ahora que lo pienso, es un 3-3 prisa, por 3. O sea, yo puedo pagar 1 y 2 sobre sí mismo y se convierte en un 3-3 prisa, por 3 de maná. De cualquier color, con maná genérico, ¿vale? O sea, encima encaja en cualquier color, ahora que lo pienso. Entonces, solamente por sí mismo ya es un 3-3 prisa, por 3. Ni siquiera es tan terrible. Y luego a todas las criaturas con defensor las convierte en criaturas con prisa, pagando 2. Y de hecho, si no pudiesen atacar, porque no tienes forma de hacer que puedan atacar, esto hace que puedan atacar. Esta carta va a entrar en los mazos de muros. Pues ya sé que los mazos de muros no son nada real, nada competitivo. Pero mucha gente los juega. Suelen dar buenos resultados, aunque no lo parezca. Y en Magic Arena hemos visto varias versiones. Así que, ojito para los mazos de muros. Bueno, ya tenemos mazo de muro preparado con bastión andante. Que no se me olvide montar un mazo de bastión andante de muros de histórico o de explorador. Viento ligero perfeccionado. Por 2 es un 5-5 vuela. Ah, por cierto, el viento ligero, ¿vale? Que es un vehículo, por cierto, además. Se tripula como se tripula. No lo pone. Bueno, vamos leyendo. Por 2 es un 5-5 vuela. Mucha estadística, me parece a mí, para 2 de maná. Mientras tenga 4 o más contadores de piresis sobre él, es una criatura piresis además de sus otros tipos. O sea, si consigues meterle 4 contadores de piresis, que no sabemos lo que es todavía, es un 5-5 vuela por 2 de maná. Siempre que una criatura que controlas muera, pon un contador de piresis sobre el viento ligero perfeccionado. Luego robas una carta si tienes 7 o más contadores de piresis sobre él. Si no, adivinas uno. Vale, o sea, siempre que muera una criatura que tú controlas, vas a adivinar uno. Y añadir un contador. En cuanto tenga 4, ya va a poder atacar. Y encima, cuando tengas 7, cuando mueran tus criaturas, vas a robar cartas. Y esta carta es buena. Es buena. No sé hasta qué punto es buena. Y no sé hasta qué punto va a encajar esto en un mazo de tokens. Pero es evidente que esto encaja en mazo de tokens o mazo de sacrificar criaturas. En cuanto hayan muerto 4 criaturas que controlas, que no es nada difícil en mazos sacrifice o en mazos de tokens o cosas por el estilo, tienes un 5-5 vuela. Además de que has ido adivinando uno cada vez que han muerto tus criaturas. Por solamente 2 de mana. No se puede tripular de ninguna manera. No se puede tripular este vehículo per se, aunque habrá formas de tripularlo con otras cartas y tal. No lo veo malo, ¿eh? Lo veo interesante. Como mínimo, la carta es muy peculiar, muy, muy peculiar y algo decente. Y con esto terminamos las cartas de artefacto. Me ha parecido bueno, me parece jugable en este tipo de mazos. Ya veremos si al final se hace hueco. A lo mejor una o dos copias, lo de siempre con este tipo de cartas. Vamos con las cartas incoloras, en las cuales tenemos solamente una carta incolora y es Karn, legado viviente. Vamos a ver qué tal está Karn. Os aviso, los Karn suelen ser bastante buenos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo está este Karn. Por 4, Plainswalker legendario Karn. Entra con 4 contadores de lealtad. Primera habilidad, más uno, más un contador de lealtad. Creas una ficha de piedra de poder girada. Las fichas de piedra dice aquí que son un artefacto con girarlo para dar mana incoloro. Ese es el símbolo de mana incoloro. Este mana no se puede usar para lanzar hechizos que no sean de artefactos. O sea, solo para artefactos, básicamente. Ese mana incoloro. Vale, la primera habilidad me parece bastante buena para un mazo de artefactos. Obviamente, si no es un mazo de artefactos, no vale para nada. Porque te pones un artefacto en mesa que solamente sirve para lanzar artefactos. Bien, el más uno primero me parece bastante bueno. No menospreciemos la habilidad que tiene poner en mesa un artefacto. Que da mana, un mana para jugar otros artefactos, no está nada mal, yo creo. El menos uno, pagas cualquier cantidad de mana adicional al menos uno este que acabas de hacer. Mira esa misma cantidad de cartas de la parte superior de tu mazo y luego pon una de esas cartas en tu mano. Y el resto en el fondo. Vale, el primer turno que hagas esto, pues no vas a poder hacerlo. Vale, o sea, cuando juegas Karn vas a pagar tus cuatro de mana en jugar a Karn. No vas a hacer el menos uno nunca. Pero a partir de ahí, el siguiente turno, por ejemplo, puedes pagar un mana y hacer menos uno y robas una carta, básicamente. O sea, no hace falta que mires cuatro cartas del top para elegir la mejor. Que eso estaría guay, ¿vale? Estaría genial. Pero puedes pagar solamente un mana para no hipotecar tu mana de esa manera, lo loco, y robas una carta con un menos uno. Que no está mal menos uno y robar una carta pagando un manacito. Me parece bueno este Karn. El más uno me parece interesante y el menos uno me parece interesante. A ver el menos siete, obtienes un emblema con, ya sabéis que el menos siete es irrelevante. O sea, las habilidades definitivas de los planeswalkers son muy difíciles de alcanzar. Pero bueno, o sea, quiero decir que no deben determinar vuestra percepción de lo bueno o malo que es un planeswalker. Lo que debe determinar la percepción de lo bueno o malo que es un planeswalker son las habilidades que puedes activar, sobre todo las que puedes activar según lo juegas, que es este más uno. Y luego las que puedes ir jugando cada turno. Bueno, girar un artefacto enderezado a que controlas, este emblema hace un punto daño a cualquier objetivo. Básicamente este menos siete. Este Karn es para un mazo de artefactos, obviamente, fundamentalmente. Y si llegas a hacer el menos siete vas a tener en mesa cuatro o cinco artefactos. Los giras, ¡pam! Cuatro o cinco daños repartidos como quieras a cualquier objetivo. ¡Pam! El siguiente turno otros cuatro o cinco. Si tienes solo cuatro o cinco, que a lo mejor tienes diez o doce artefactos. ¿Quién sabe, no? Bueno, pues no me parece nada malo este Karn para un mazo de artefactos. Vamos a ver las tierras con las cuales ya terminamos el análisis definitivo de la colección. Bien, esto ya lo sabía porque este spoiler me lo tragué. En esta colección han reeditado las conocidas como Painlands, las Tierras del Dolor. ¿Por qué? Porque te hacen daño cuando dan maná de una de sus combinaciones de colores. Son buenas, son muy buenas estas tierras. Yermos de Darkar, la blanca azul, Cuevas de Coilos, la blanca negra. Creo haber leído que no han salido las diez. Hay diez, una por cada combinación de dos colores posible que existe en Magic. ¿Vale? Hay cinco colores, por tanto hay diez combinaciones de dos colores. Y creo que no han salido las diez. Creo haber leído que han salido solamente seis. Así que a buen seguro en la siguiente colección saldrán las cuatro restantes. O quizás salen dos en la siguiente colección y otras dos en la siguiente. No lo sé. Pero el caso es que creo haber leído que solamente han salido seis. Ahora lo vamos a ver. La blanca azul, como veis, cuando sacas maná blanco o azul te hace un punto de daño, pero puedes sacar maná incoloro de modo que no te hacen daño. Son muy buenas estas tierras. Además, solamente ya les faltaría tener tipos de tierra básico. Que no lo tienen, lógicamente. Estarían rotísimas, ¿eh? Si tuviesen tipos de tierra básico. O sea, que fuese, por ejemplo, tierra, guión, isla, llanura. Tendría tipos de tierra básica. No los tienen, ¿vale? Lo digo, sería muy importante para esta colección por el tema del dominio, del domain, ¿no? Que hemos estado hablando tantísimo de ello. La blanca negra, que son las cuevas de Coilos. La azul negra, que es el acuífero contaminado. No, perdón. No me sonaba el nombre. Digo, la azul negra, la Painland, azul negra, la que te hace daño, se llama río subterráneo. Vale, entonces, ¿esto qué es? Esto es una común, ¿vale? Por cierto, las tierras dobles estas, las Painlands, son raras. Siempre han sido raras y lo siguen siendo aquí. Esto es una común que sí cuenta como tipo de tierra básica. Como os digo, la colección la estoy leyendo por primera vez. Entonces, han sacado una tierra común con tipos de tierra básica. Eso las hace muy interesantes. Que entran en juego giradas, obviamente, porque si no serían demasiado buenas. Bueno, pues tenéis aquí una tierra que da azul o negro, que entra girada. Pero que cuenta como tipo de tierra básica. Lo cual las hace jugables para estándar. Que no os sorprenda que acabemos viendo estas tierras en estándar jugadas, ¿vale? Es cierto que tenemos triomas, ¿vale? Y los triomas son triple tipo de tierra básica. Lo cual las hace muy interesantes a los triomas. También entran girados. Pero bueno, aquí tenemos estos duomas. Que tampoco están mal en todo. No se pueden ciclar como los triomas. Que se pueden ciclar pagando 3. ¿Habría estado bien? ¿Sabéis qué? Que las hubiesen sacado con ciclo 2. Que las pudiese ciclar pagando... No, serían demasiado... Ahí sí que serían demasiado buenas. Serían rotas. Muy rotas. Si las pudiese ciclar. Yo creo. Por 2. Así que bueno. No pidamos demasiado. Están bastante bien. Y creo que pueden llegar a ver juego en estándar. A ver, gruta de cristal. Esto es nuevo, creo. Cuando entran en juego, adivinas uno. Pagando... O sea, da mana en color. Caca. Y filtra mana de cualquier color pagando mana. Vale. Bueno, es la típica tierra que en estándar la han editado 50.000 veces esta tierra. Con diferentes nombres y diferentes pequeñas peculiaridades. Y nunca se ha jugado. Y no creo que se vaya a jugar esto. Necesitaría tener algún tipo de tierra. Yo que sé. Que fuese un portal. Que tuviese algún tipo de tierra básica de alguna manera. Yo que sé. Pero no. No tiene nada. Así que no es... No es suficientemente buena para estándar. ¿Qué tenemos por aquí? La roja negra común que entra girada. La verde negra que entra girada. Azul blanca que entra girada. La painland roja verde. La foresta carp lusana. Esta es la painland roja verde. La que entra girada afluente fundido roja azul. Plaza de los héroes. Plaza de los héroes. Es una reyección, ¿verdad? Me suena el nombre. Y si no me suena el nombre es porque se parece a otro nombre de otra tierra similar. Vamos a ver. Es una tierra que da mana incoloro. O agrega mana. Bueno, agrega un mana de cualquier color. Usa este mana solo para lanzar un hechizo legendario. Vale, vale, vale. Esta tierra es buena y se va a jugar 100% seguro. Porque hay tantísimas cartas legendarias actualmente en esta colección. Que la hace buena. O sea, es una tierra que da mana de cualquier color. O incoloro si lo deseas. O agrega un mana de cualquier color entre los permanentes... Ah, de entre los permanentes legendarios que encontrarás. Obviamente es una tierra para mazo de criaturas legendarias. O de cartas legendarias en general. Y además puedes pagar 3, girarla y exiliarla. Para que la criatura legendaria objetivo gane las habilidades de anti-maleficio e indestructible. O sea, que además protege a criaturas legendarias. La tierra es bastante buena. No es una bomba. No es una bomba. Pero es una típica tierra de estas que son tribales de alguna manera. Que dan mana para una cierta tribu. De cualquier color. O que dan mana de cualquier color para algo en particular. Y esta lo es para legendarios. Y hay muchas legendarias. Además puede dar mana incoloro si no. Y además puede dar mana de cualquier color de las permanentes legendarias que controles. Para cualquier otra cosa que no sea legendaria. Y además tiene una última habilidad. Una cuarta habilidad. Para proteger tus criaturas legendarias. Es una tierra muy buena. Y seguro que algo de juego va a haber. Ya digo, le falta para esta temática, esta colección. Le falta que tuviese algún tipo de tierra. Algún tipo de tierra básica. Lo cual la haría extremadamente buena lógicamente. O yo que sé, que sea un portal. O que sea algún tipo de tierra que tenga alguna sinergia con algo. Pero bueno, igualmente la carta sigue siendo bastante buena. Bastante jugable. Bueno, aquí tenemos la verde blanca que entra girada. La roja blanca que entra girada. Aquí se han sacado las 10, ¿verdad? El arcifes y vano, que es la painland azul roja. La painland roja negra, que son los manantiales sulfurosos. La blanca negra que entra girada. La azul verde que entra girada. No estoy contando, pero yo creo que van todas las que entran giradas. Las 10 que entran giradas sí las han sacado en esta colección. Pero solamente han sacado las 6 painlands que decíamos antes. Roja verde que entra girada. A ver, portal fran. Esto es nuevo, creo. No me suena que la hayan editado en las anteriores colecciones. El portal fran entra al campo de batalla girado. A menos que controles otras dos o menos tierras. O sea, entra enderezado los dos primeros turnos. Al tercer turno ya entraría girado. Lo he leído bien, ¿verdad? Bien, sí, lo he leído bien. En cuanto el portal fran entra al campo de batalla, elige un tipo de tierra básica. Vale, veis, por ejemplo, esta tierra sí que es un portal. Pues ya tiene una pequeña sinergia con la temática de los portales. El portal fran es del tipo elegido. Uy, eso es lo que os decía. A esta tierrecita, o cuánto hemos bajado. A esta tierrecita le metes un tipo de tierra básica. Que puedas elegir un tipo de tierra básica. O a cuál otra hemos visto. A esta le metes que tenga un tipo de tierra básica y ya son otra cosa. Ya son mucho mejores para dominio. Y es el caso de esta. El portal fran sí tiene esa habilidad. Qué curiosa. Además de ser tipo de tierra portal, también puedes elegir un tipo de tierra básica. El que tú elijas, ¿no? El portal fran es del tipo elegido, además de sus otros tipos. Además de ser portal, pues puedes decir isla. Y es un tipo de tierra básica isla. Te cuesta una vida adicional activar las habilidades de mana del portal fran. ¿Cómo? Vale, cuando tú elijas un tipo de tierra básica, por ejemplo isla. Automáticamente, aunque no lo diga, la carta genera mana azul al girarla. Te va a costar una vida activar esa habilidad. Te cuesta una vida adicional activar las habilidades de mana del portal fran. Aún así es muy bueno. Es muy bueno. Es una city of brass, es decir, una tierra que te hace daño cuando te da mana. Pero te va a dar mana del color que has elegido. Vas a elegir el que necesitas. Y sobre todo, y lo más importante, vas a elegir el tipo de tierra básica que necesites para alcanzar el dominio. Primer turno. Trioma con tres colores. Tres tipos de tierra básicos. Segundo turno. Portal fran, que entra enderezado en el segundo turno, además. Y elijo la tierra, el tipo de tierra básica que me faltaba. Y tengo ya cuatro tipos de tierra básica. Este portal fran es muy bueno y va a ser muy determinante en esta colección. Ir consiguiendo vuestros cuatro portales trans si queréis jugar dominio en esta colección. Bueno, aquí tenemos la roja verde que entra girada. La painland verde azul que es la costa de Yavimaya. Y las tierras básicas. Y con esto terminamos el análisis completo de Dominaria Unida. Que me parece, sinceramente, ya no una de las mejores colecciones de los últimos años. Que lo es. Es una de las mejores colecciones de los últimos años. Sin ningún tipo de duda. Me parece una de las mejores colecciones de Magic de la historia. Chapo. Este año Magic, en 2023, Magic cumple 30 años y quieren celebrarlo por todo lo grande. Y esta, digamos, que es la colección que da el pistoletazo de salida a la temporada 2023. Aunque sale en 2022. Pero, bueno, va a ser la que va a determinar el año 2023. Y quieren hacerlo por todo lo grande volviendo al plano. El plano clásico más importante de Magic es el plano de Dominaria. Donde, digamos, empezó todo a nivel lore y a nivel historia, mejor dicho, de planos de Plainswalkers de Magic. La historia moderna de Magic empieza aquí en Dominaria. Las historias más importantes de Magic y las que, digamos, son el bloque central de Magic parten de Dominaria. Y por eso lo han querido celebrar sacando esta colección de Dominaria. Y las cuatro colecciones van a estar ambientadas de este año en el bloque de Dominaria. Entendendose año de septiembre a septiembre. Ya sabéis, como digo siempre. Creo que la colección es maravillosa en todos los sentidos. En todos los sentidos. Me han fallado mucho el color rojo y el color verde. Me han parecido muy flojos. Pero bueno, no se puede pedir que siempre todos los jugadores sean muy buenos. Pero en líneas generales. El azul soberbio. El blanco buenísimo. El negro también bastante bien. Los artefactos me han encantado. La carta de Incorora me ha gustado mucho. Las tierras me han encantado también. Todas las tierras que han sacado. Me parece que tiene una amplísima variedad de estrategias. De artefactos. De legendarias. Espero que al final no se diluya todo. Y al final todas sean malas. Espero que sean buenas. Pero tribal. Tiene buenos trasgos, tritones, buenos elfos. Tiene un montón de temáticas. Hasta de muros, hasta de defensores hay temática. No creo que vaya a ser buena. Pero ahí está. Ahí está para los frikis que jugáis mazos casuals. Para los casuals. O sea, está pensada para todo esta colección. Me parece de las mejores colecciones de toda la historia de Magi. Nivel de poder muy alto. Sin estar rota. Salvo ese pequeño problema de Lina del Velo. Esperemos que no dé mucha guerra. O sea, ¿os imagináis que luego no dé mucha guerra a Lina del Velo? Ojalá no dé mucha guerra. Yo creo que va a ser un problema. Pero bueno, esperemos que no lo sea. Me parece de las mejores colecciones de la historia. Al nivel de Arabian Nights. O yo qué sé. O de... ¿Qué otra colección podríamos decir que es de las mejores de la historia? Lord Wynn. O sea, en líneas generales. Temáticas, ambientación, lore, imágenes. Calidad de las cartas, nivel de poder. Que no estén rotas, ¿vale? Porque si no, podría haber dicho saga de Urza. Pero no. Variedad. No sé. Estoy realmente contentísimo. Muchísimo hype tengo con esta colección. Muchísimo hype. Como hacía tiempo que no tenía con Magic últimamente. Tengo muchísimas ganas de echar mano a estas cartas y a estas colecciones. Así que estad muy atentos en los próximos días. Porque vamos a empezar a hablar de mazos. Voy a traer muchos mazos. No van a ser buenos muchos de ellos. Pero van a ser interesantes. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. 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 ¡Gracias!